En la pista del lote número 27, lote numeroso y calidoso, la verdad que sí, lote con características muy especiales, observen que belleza de ejemplares, son 18 hembras de levante, el camión completo, lote 27, camión completo, son 18 hembras de levante que pesaron 4 mil kilos, promediaron a 2.22, llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellas es de 5 mil, 5 mil es la base, lejos, base lejos señores del valor real, es el lote 27 y fue pesado a la una y un minuto de la tarde, muy buen lote.